Vamos a regresar aquí a Estados Unidos. En Arlington, hoy la policía dio a conocer la identidad del hombre que vivía en la casa que explotó en un vecindario residencial de Virginia. Justamente aquí se lo informamos este lunes por la noche. Se trata de James Joe, de 56 años, y las autoridades dicen que falleció en su hogar. La policía se encontraba en esa casa porque estaban ejecutando una orden de cateo por un reporte de disparos. Los investigadores determinaron que el hombre detonó entre 30 y 40 luces de bengala dentro de la casa antes de la explosión, que a esta hora continúa bajo investigación. Era una persona extraña. Tenía las ventanas cubiertas con papel de aluminio y no podía tener una conversación normal con sus vecinos. Obviamente haciendo referencia al dueño de esa casa que ya falleció. Tras la explosión, algunos oficiales resultaron levemente heridos, pero nada de gravedad. Sí se reportan ventanas rotas en el vecindario y este caso continúa bajo investigación.